que está pasando por un dolor tan grande, ¿tuvieron ustedes esa red de apoyo primaria, digamos, o se alejaron personas de ustedes? ¿Qué sucedió? No, no, al contrario. Bueno, mi esposo es hijo único, entonces no tiene hermanos ni nada, solo su mamá. Y yo sí tengo mis hermanos y todo, y sí sentí mucho apoyo de mi familia, todos estaban conmigo dándome palabras de aliento, aunque volviendo al tema de qué siente uno en ese momento, es indescriptible porque es una lluvia de sentimientos que no se puede describir, se siente de todo, desesperación, cólera, tristeza, incertidumbre, de todo. Todo pasa por la mente de uno y es difícil encontrar un consuelo, es bien difícil. Porque siempre va a existir una duda, me imagino, en el corazón, en el alma. ¿Qué les podrían decir ustedes a quienes hoy están pasando por esto y que se sienten así de solos como ustedes en su momento se sintieron? ¿Qué consejo les podrían dar? Bueno, que busquen con quién hablar y mejor si es gente que está en las mismas condiciones que uno, porque ya es un pasito más para irnos entendiendo, para fortalecernos entre todos, ¿verdad? Hay alguien más que está sintiendo eso mismo también. Exactamente. Y también, pues, no sé, a las personas. Bueno, el suicidio es algo que la gente piensa que le pasa a todo el mundo menos a uno. Y entonces a veces miran las señales, están presentes, pero eso le pasa a cualquiera menos a mí, entonces dejan pasar todo eso. Se dan cuenta que sucede hasta que les toca. Entonces, inclusive a mí creo que me sucedió esto. Yo vi algún tipo de señal, pero siempre pensé eso, pues, a mí no me va a tocar, va, porque no creo que me pueda tocar algo tan malo o qué sé yo. Pero está latente. Entonces es mejor que la gente piense y que si tiene un ser querido que tal vez está en esas condiciones, que le haga ver que está con él, pues, que necesita apoyo. A los niños darles apoyo, que se sientan queridos, protegidos, por ejemplo. Ese creo yo que sería tal vez uno de los mensajes centrales. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartirnos la historia, la experiencia. Sé que hoy ustedes serán esperanza para personas que nos están viendo y que les han dado una luz en el camino y en la oscuridad que posiblemente sientan en estos momentos. Vamos a una notita y luego seguimos con más de nuestro programa. Las cantidades de suicidios varían entre niños y niñas. Las niñas piensan e intentan suicidarse dos veces más que los niños y tienden a realizarlo por medio de una sobredosis de drogas o automutilándose. En cambio, los niños fallecen por suicidio cuatro veces más que las niñas, tal vez porque tienden a usar métodos más letales, como armas, colgándose o saltando desde alturas. ¿Podemos conocer qué es lo que está detrás de la mente de un joven suicida? Y mañana Vidal Schmil en un show con Tuti hablando sobre comunicación en familia. Utilizamos el celular o la tablet para entretener a los niños. Pues yo no me arriesgaría, por lo menos con mis hijos procuro no hacerlo. Entonces ahí sí hay bastantes conflictos que vienen del temperamento. Te vas a equivocar una tras otra y no te va a dar resultados. Pero cuando uno tiene varios hijos, ¿qué hace para que entre hermanos? ¿Detonan cuando la persona potencialmente tiene trastornos obsesivos compulsivos? Un show con Tuti. Mañana a las 8 de la noche. Guadavisión. Lo mejor que ves. Avisos o planes de intentos de suicidio. Alejarse de familia y amigos. Descuido de aspecto personal. Pérdida de interés por sus actividades diarias. Son algunas señales de que el adolescente podría presentar pensamientos suicidas. Estas y otras señales. Y sí, efectivamente vamos a hablar de algunas otras señales que no hemos hablado durante el programa y que pueden dar alguna luz a las personas que nos están viendo. Y otros temas que sabemos y creemos que son importantes tratar alrededor del suicidio de los niños, adolescentes y jóvenes. Nuevamente, Jimena y Karen nos acompañan. Gracias, chicas, de verdad, por el trabajo que hacen y por hoy acompañarnos y pues ayudarnos a abordar este tema que es muy difícil abordar también. En el bloque anterior conocimos la historia de esta familia y a ellos les llamaba la atención y a mí me llama la atención de qué pasa entonces cuando no vemos señales. Parecía que todo iba bien, que iba a empezar una etapa muy linda, prometedora, que iba todo en positivo. ¿Cómo entender esto en familia? ¿Cómo verlo adelantarse de alguna forma? Creo que tal y como lo escuchábamos de Jackie y de Sergio, a veces es muy difícil darnos cuenta de las señales. ¿Por qué? Porque hay adolescentes o niños que tienden a ser más cerrados en cuanto a la expresión de sus sentimientos o pensamientos. Entonces, podría ser que él estuviera viviendo todo un mundo de sentimientos, de pensamientos. Y que nunca lo reflejó. Y que nunca lo reflejó, nunca lo expresó, quizá porque como rasgo de personalidad era una persona más introvertida o en esos temas no los quería tocar. Sin embargo, si uno ya analiza un poco más, la forma de ser de ese niño o de ese adolescente, sí hay algunos rasgos que nos dicen cómo pudo haber estado en riesgo. Pero sí, es algo difícil. Es difícil observar esas señales. Es difícil prevenir el suicidio, por lo tanto. Sin embargo, sí es posible. Sí es posible. Y la mejor forma es detectar cuando una persona está sufriendo a nivel psicológico. Una persona que se siente muy triste, muy ansiosa, que tiene cambios en el estado de ánimo, que reciba ayuda profesional a través de psicoterapia y a través de tratamiento psiquiátrico, si es necesario, porque esa es la mejor forma de tratar estos temas. En general, ¿no es un evento que dispare el deseo suicida, por así decirlo, Karen? Digamos que esto se viene acumulando, ¿cierto? Sí, es una serie de, como lo mencionaba Jimena, una serie de eventos o una serie de sentimientos o de pensamientos que tiene la persona por dentro. Está viviendo con eso por un gran... Por un gran rato y de repente se dispara. Y ahí vienen las ideas suicidas y ahí viene el intento. A mí me gustaría hablar de un tema. Sí, por favor. Que sí puede haber, en algunos casos, un factor que se agregó y que hizo que esa persona tomara la decisión en ese momento. Por ejemplo, los embarazos no deseados, que hemos visto muchos casos en Guatemala, un embarazo no deseado, en adultos suceden otras cosas como encarcelamientos y así, pero en adolescentes sería más eso, como en ese momento de su vida hubo un estresor extra, que esa persona dijo, bueno, no me he sentido muy bien y ahora con esto, definitivamente lo mejor va a ser quitarme la vida. Y lo ven como lo mejor para sí mismos y para los demás. Es como una solución. Es como una solución. Y más si la persona es impulsiva, porque puede tener, por ejemplo, depresión, trastorno afectivo bipolar, ansiedad, pero si la persona no es impulsiva, no se va a suicidar. O sea, es muy importante darse cuenta de cómo es esa persona, cómo es su personalidad. Sus reacciones. Sus reacciones. Es clave, la impulsividad. Ok, dentro de otras señales que teníamos por acá, estaba también, bueno, ya habíamos hablado un poco del retraimiento de las personas, ¿qué hay de ideas alrededor de la muerte? Como que empiezan a tocar el tema frecuentemente, eso también podría ser una señal de la muerte. Tal vez no están diciendo me voy a matar, pero sí pueden estar como tocando el tema de, ay, si se muere no sé quién. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es estar en el cielo? ¿Será que voy a ver a las personas que se murieron? Niños más que todo tocan ese tema, ¿verdad? Hablan de Dios mucho, hablan de la muerte. Entonces, sí son signos que los padres tienen que estar muy alertas. Y en ese momento, ¿cómo abordamos a un chiquito que esté hablando de estos temas y nos esté preguntando? ¿Qué le tendríamos que preguntar, dejar saber? ¿De dónde, por ejemplo, de dónde oíste esto? ¿Lo oíste de alguien? ¿Tienes alguna duda? O explicarle qué es el cielo cuando uno se muere, se va al cielo. Y dejarle ver al niño que estás ahí en cualquier momento, que el niño te pueda hacer cualquier pregunta y tú le vas a contestar lo que sea. Y cualquier cosa que él esté sintiendo o pensando, que te lo haga saber a ti. Importante dejarles esto claro, dejar esa puerta de comunicación abierta. ¿Qué recursos hay en Guatemala para las personas, no solamente quienes están pensando en el suicidio, o las familias que ya tuvieron a alguien que se suicidó? ¿Qué recursos hay en Guatemala para apoyar a estas personas? Está el Hospital de Salud Mental en la zona 18, el ICS para personas que trabajan, los hospitales nacionales, la Asociación Psiquiátrica Guatemalteca, que ofrece terapia y medicamento a bajo costo, y los psicólogos y psiquiatras privados. Y nosotros como Amavida ofrecemos nuestros servicios gratuitos. Somos una asociación no lucrativa, es decir, que no cobramos por lo que hacemos. Nosotros, nuestra asociación crece por medio de donaciones. Entonces, la persona, lo que sea significativo, 10 quetzales, 20 quetzales, nos donan lo que ellos puedan. O si no pueden nada, pues nada. Para esto, obviamente, hacen ustedes diferentes actividades y eventos donde nosotros podemos apoyar. Nos esté pasando o no nos esté pasando. Yo creo que en la vida para eso estamos, para aunque no me esté pasando a mí, meter las manos por alguien más y poder hacer la diferencia en la vida de ese alguien. ¿Vendrá alguna actividad próximamente o hay algo en donde podamos apoyarlos a ustedes para que sigan con esta labor? Sí, tenemos una carrera en noviembre de este año de vamos a correr o caminar 10 kilómetros, en donde vamos a correr por la vida. Por esa carrera estamos vendiendo unas pulseras con los colores de la prevención. Son morado y agua, con esos colores, morado y turquesa. Esos colores significan la prevención y estamos alzando la vida en contra del suicidio. Nosotros mandamos a hacer esas pulseras especiales para la carrera, donde llevan un ancla. El ancla significa me rehúso a hundirme o en inglés, I refuse to sink. Y te queremos regalar, Tuti, en agradecimiento a la entrevista y para que nos apoyes esta pulsera para que la uses contra la prevención del suicidio. Por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Hoy, una de tantas familias que yo sé que han sido beneficiadas con este grupo, esta asociación que está para las personas que lo necesitan. Yo sé que es uno de muchos casos, así que gracias por el trabajo que hacen. Me queda, creo que un minutito o menos, y me gustaría algún consejo importante o algo que ustedes crean que es vital que las personas que nos están viendo sepan para enfrentar estos temas. Y dentro de eso, la pregunta, rápido porque ahorita me acordé, es, ¿de este tema se puede sacar sobre la mesa y hablar con los niños? ¿Y de qué manera lo puedes hablar con ellos a modo de prevención? Es decir, para que sepas que esto existe, para que sepas qué hacer si en caso llegas a pensarlo. ¿Cómo se habla de esto con los niños? Yo diría como consejo, sí hablarlo. Necesitamos que este tema deje de ser un tabú, pero hay que hablarlo de una forma en la que sea positivo hablarlo, ¿verdad? Entonces, siempre enfocarlo en la vida. Entonces, hay que hablar que hay personas que deciden morirse porque se sentían muy mal, se sentían muy tristes, se sentían que no tenían apoyo, y decirle a ese niño o a ese adolescente, tú cuenta conmigo, aquí nos tienes a nosotros, tienes nuestro apoyo. Si alguna vez tú te sientes muy triste, si alguna vez tú no le encuentras sentido a tu vida, dínelo, porque te vamos a apoyar. Y siempre reforzar la idea de que sí hay una salida, sí hay una luz, sí hay una esperanza, sí podemos seguir viviendo y aferrándonos a nuestra vida. Entonces, sí hay apoyo, solo hay que buscarlo y unirnos entre todos para que deje de ser un tema tabú. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. ¿Algo que agregar, Karen? Creo que tal vez a veces el camino se puede ver oscuro, podemos estar tristes, depresiones o enfermedades, pero la luz está al final del túnel y nuestro lema dice aférrense a la vida, y eso es lo que nosotros queremos dejar esta noche. Definitivamente, gracias por estar con nosotros. Gracias. También gracias a la familia que hoy nos acompañó y a ustedes por siempre estar atentos a nuestros programas. Ojalá haya sido de utilidad. Y usted también aférrese a la vida. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.